En todo el país estamos atravesando una ola de calor, temperaturas altas, agobiantes y además mínimas también muy altas. Algunos consejos compartimos con ustedes para evitar tener un problema de salud. En esta época en la cual la temperatura ambiente supera, puede llegar a superar la temperatura corporal, que habitualmente está entre los 36 y los 37 grados y medio, empiezan a surgir las alarmas de los médicos y de los pacientes sobre los episodios que aparecen de lo que es el golpe de calor o lo que es el agente de insolación. Hay dos tipos de este tipo de emergencias, el golpe de calor. Una es la que se da en el ejercicio, o sea, una persona joven, un atleta o frecuentes militares también expuestos a altas temperaturas con una carga de ejercicio elevada. Y lo otro es identificar la no asociada al ejercicio, que esto mayormente puede ser en cualquier persona, pero principalmente en poblaciones vulnerables. Los extremos de la edad, los niños pequeños, muchas veces con otras enfermedades asociadas que los hacen. Tener menos percepción de la sed, menos acceso a fuentes para refrigerarse y más sensibles a lo que es esta patología grave. Siempre hay que aclarar que es una emergencia médica y que requiere atención médica inmediata, el golpe de calor. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiene? Una forma de elevación muy alta de la temperatura corporal, habitualmente por encima de los 40 grados, que se acompaña habitualmente de síntomas neurológicos, o sea, el paciente está o confuso, o tiene alucinaciones, o desorientado, no se acuerda, situaciones o con conductas inapropiadas, y una constelación de síntomas que transforma este cuadro en un cuadro grave que requiere atención médica inmediata. Asegurarnos la hidratación y estar muy atentos a estas poblaciones vulnerables, que por ahí no piden agua, por ahí no se pueden desplazar del lugar que los pusimos en el cuidado y se exponen a temperaturas extremas. Es fundamental que las personas se hidraten adecuadamente, procurar buscar ambientes refrigerados, evitar las temperaturas extremas para hacer actividad física, procurar usar ropas claras que permiten disipar mejor el calor, y fundamental estar atentos a cuando aparecen síntomas, malestar, agotamiento, o cosas que llaman la atención, muchas veces una consulta médica es adecuada.